Presentamos la batería ME de tecnología GEL Podemos ver los bornes bien identificados en los extremos de su parte superior situándose el borne positivo a la derecha de la batería Las medidas de las mismas son 55 cm de largo, 11 de ancho y 28,7 cm de alto A continuación mostramos la conexión de dos baterías en serie y para ello debemos conectar el positivo de una batería con el negativo de otra formando una batería de 24 voltios 150 amperios Esta batería está concebida para descargas lentas y continuas de hasta el 70% de descarga y tiene un peso de 45 kg Si conectamos la batería en paralelo uniendo el polo positivo con el positivo de la otra batería y el polo negativo con el negativo de otra batería obtenemos una batería de 300 amperios 12 voltios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video